Vivimos un renacimiento industrial mundial, en el que una combinación dinámica de tecnologías y demandas de los consumidores está dando lugar a nuevas formas de ofrecer productos y experiencias imaginarios. Esta innovación está en todas partes y ya no es algo pasajero. Las empresas tienen que encontrar la manera de adaptarse y ofrecerla de forma continua. La plataforma 3D Experience hace posible la innovación conectando palabras virtuales y reales para ofrecer nuevas formas de ver el mundo, inventar, aprender, producir y hacer negocios. El rol de Collaborative Industry Innovator y la plataforma 3D Experience proporcionan un enfoque totalmente nuevo del proceso de innovación, uniendo a toda su red a través de una colaboración estructurada, disponible desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. El rol Collaborative Industry Innovator permite a los equipos organizar de forma segura la información, asignar propietarios en procesos definidos, combinado con la colaboración social, para aprovechar la plataforma 3D Experience como lenguaje universal. El desglose de los valores organizacionales a nivel global le permite capitalizar el conocimiento y el know-how en el contexto de las experiencias que desarrolla para sus clientes. El rol Collaborative Industry Innovator conecta los puntos entre la colaboración estructurada y la no estructurada, permitiendo a los equipos innovar con flexibilidad, mientras que garantizan conformidad con los estándares empresariales que conducen a la próxima generación de innovación y de negocios. El rol Collaborative Industry Innovator es la clave para organizar, gestionar y colaborar en contenidos de forma segura. Permite una única fuente de verdad para todas las definiciones de productos y experiencias, donde los datos de múltiples formatos CAD pueden gestionarse con el conocimiento semántico adecuado. En cualquier momento y desde cualquier dispositivo, los usuarios pueden ver, comparar y marcar fácilmente diseños 3D y estructuras de productos sin necesidad de una licencia CAD. Y eso es solo el principio. La función de este rol también tiene la capacidad de capturar, compartir y gestionar todos los datos necesarios para apoyar el desarrollo de productos. Como fuente única de conocimientos, a los usuarios les resulta fácil buscar y encontrar contenidos actualizados para revisarlos o reutilizarlos. Los miembros del equipo trabajan en un entorno holístico para intercambiar ideas y datos en tiempo real, mejorando la capacidad de tomar mejores decisiones y más informadas durante el proceso de desarrollo. La planificación, ejecución y revisión de los proyectos proporcionan una forma sencilla e intuitiva de realizar el seguimiento de las tareas y garantizar el éxito del proyecto. Como resultado, los equipos se mantienen organizados e informados, lo que ayuda a reducir errores y maximiza su contribución al proceso de innovación. En Dynacardia hemos desarrollado una nueva forma única de medir la presión arterial de forma precisa y continua. Nuestra tecnología es muy diferente de los dispositivos de brazalete de pistola que han sido el estándar durante los últimos 100 años y de lo que hay en el mercado hoy en día, ya que permite medir la presión arterial sin paralelo y obtener datos hemodinámicos esenciales. Gracias al rol en cuestión, hemos podido materializar nuestras ideas y acercar esta tecnología disruptiva al mercado. Este rol nos ha dado una forma de unir a todos nuestros socios para investigar, explorar y contribuir a una definición holística del producto. Nos permite compartir diseños y obtener respuestas en una fase más temprana del proceso de definición. Hemos podido explorar ideas y validar diseños virtualmente, reduciendo el costo del prototipo físico. La funcionalidad integrada de cambio y configuración del producto nos permite mantener un control claro sobre el proceso de desarrollo del producto. El rol Collaborative Industry Innovator ha sido fundamental para ayudarnos a alcanzar la visión de Dynacardia y cambiar la experiencia de pacientes y proveedores en una de las medidas más esenciales de la atención sanitaria. El primer paso para cambiar el mundo es hacer las preguntas adecuadas. Potencie sus ideas con la plataforma 3D Experience e imagine cómo puede crecer.